Hola amigos, yo soy Deus Expedio y en esta ocasión les traigo una pequeña reseña sobre el celular LG K8 2017. Para empezar tengo que resaltar que este teléfono se ve muy bien estéticamente a pesar de no ser un terminal muy costoso. Sus bordes redondeados y el hecho de ser muy delgados se siente muy bien al tacto y se utiliza de una manera muy natural. Su pantalla de 5 pulgadas HD IPS nos ofrece unas imágenes con colores muy vivos incluso si los vemos desde ángulos pronunciados. Y si hablamos de cámara, este dispositivo cuenta con una cámara trasera de 16 megapíxeles con flash y una cámara frontal de 5 megapíxeles. En el costado izquierdo contamos con el control de volumen, mientras que no contamos con ningún botón en el lado derecho. Y en su parte trasera podemos observar un botón que a primera vista parece un sensor de huellas digitales, pero se trata más bien de un botón de apagado, encendido y bloqueo, el cual sin lugar a duda tiene una posición ideal para que el manejo de estas funciones se sienta muy natural y ergonómica. En cuanto a potencia y almacenamiento, contamos con un procesador quad core de 1.3 GHz, 1.5 de RAM y 16 GB de almacenamiento. La batería es de 2500 mAh que nos durará todo el día con un uso moderado. Se puede conseguir en dos versiones, la de un solo SIM y la de dual SIM. Después de 15 días de uso quedó bastante satisfecho y me gusta que al tomarte una selfie no tienes que tocar ningún botón, ya que al mostrar tu mano en la cámara y luego cerrarla el teléfono tomará la fotografía, luego de un conteo de 3 segundos. Sin lugar a duda un teléfono a tomar en cuenta por un precio muy accesible. ¡Suscríbete al canal!